No pedía un baño a cinco estrellas, pero ahí un día en lluvia, estás meando y te empapás. Buenas gente, ¿cómo están? Hoy es martes 25 de octubre y hoy es el clásico del básquetbol uruguayo. Hoy juega Aguada, el cuadro del cual soy hincha, de chiquito, y Goez, que es el tradicional rival. Se juega en el Palacio de Peñarol, es la segunda fecha de la ley uruguaya de básquetbol, 2022-2023. ¿Por qué? Porque arranca el 2022 y la 2023. Qué básico. Bueno, nada, tenía ganas de mostrarles, para los que nunca fueron a un partido de básquet o algo, que este es uno de los mejores partidos de, me atrevo a decir, de América, amigo, te lo juro, de América. La cantidad de gente que llevan los cuadros no tiene sentido. Voy a ir con mi madre, así que les voy a estar mostrando todo el trayecto y adentro, vamos a ver, les voy a mostrar más o menos como es el Palacio de Peñarol, todo como la hinchada, todo va a estar bueno. Así que espero que les guste el video, quédense, no sé cuándo van a estar viendo esto porque yo me caigo a pedazos editando. Ya arrancamos, no les gusta la cámara a mi madre, pero tiré un pronóstico para hoy. Amorate otra cámara, dale. Los que puedan que lo hagan. Los que puedan que lo hagan. No tenemos subits. Ella estuvo presa, la ve así. Ya empezaste a milón. Estuvo presa en la comisaría, por aguada. Le da vergüenza, le da vergüenza. Pero ella, ella, estuvo en un pabellón. Borrá eso. ¿Por qué te da vergüenza más que tuviste presa por aguada? Tienes que ser un orgullo para... Es yo que la voy con el grato. No, pero en serio, fuera a jugar tipo una vez, hubo un inconveniente. Seguí con esa boluda. Suelta. Pensé que habías cortado, cortá eso. No, hubo un inconveniente. Yo no te voy a sacar el apellido. Hubo un inconveniente, viste. Hubo un problema con un oficial de alto rango. Se llevó una esposada y todo, ¿te acordás? Y hoy espero que no tenga disturbio hoy. Nosotros nos nacimos en un barrio fino y ese es el motivo pagárselo. Por eso Dios pido que no sea atrevido, que con todo lo mío tenga compasión. Estoy tranquilo y afuera los líos, mi familia cuido porque lo son todos. Como Marado, salido del barrio, olebrón, de tres embocados. Nosotros nos nacimos en un barrio fino y ese es el motivo pagárselo. Por eso Dios pido que no sea atrevido, que con todo lo mío tenga compasión. Estoy tranquilo y afuera los líos, mi familia cuido porque lo son todos. Como Marado, salido del barrio, olebrón, de tres embocados. Nosotros nos nacimos en un barrio fino. Ya estamos llegando, acá al estadio Gastón Güelfi, más conocido como el Palacio Peñarol. Ahí está la más barra brava, fumando un cigarrito para calmar los nervios. Y bueno, vamos a ver qué nos espera. Ya hay tremendo operativo policial, ya tiene que pasar 20 vallados con la entrada de la mano. Pero para, boca arriba. Y llegamos, no hay fila por suerte. Ya llegué, estoy haciendo el 1. Como que se cae un poco a pedazos el baño. Sabía cómo empiece a ir el baño en un estadio, pero bueno, se cae un poco a los pedazos. No pedía un baño a cinco estrellas, pero ahí un día de lluvia, estás meando y te empapás. Bueno, ya estamos sentaditos, me senté arriba del todo, para poder filmar bien. Y bueno, vamos a esperar un ratito, falta una banda todavía. Pero igual, mejor llevar, temprano o llevar tarde. Faltando 23 minutos, así está la tribuna. Falta bastante gente, pero bueno, es Marte, la gente sale a laburar y viene corriendo. Y allá, falta bastante también. Vamos a ver cómo se pone en un ratito estos. Bueno, no se pueden entrar encendedores, mi madre los metió adentro de unos bañuelitos. ¿Por qué? Porque es adicta al tabaco, ¿verdad? Y otra en la bota. Y tiene otro, un encendedor en la bota. Eso quiere decir que cualquier cosa que queramos entrar, entra de una. No, mentira, mentira. Allá anda mi pollo este año, de Facultito Medina. Ay, creo que no está cambiado, Austin. Bueno, que hay que andar allá en mi pollo este año. Este, este la va a romper. No tienen chance. A ver, no me defrabo de Facultito. No les digo yo, es el 1. Y ahí anda mi otro pollo, el Agustubich. Todavía no se puede cambiar porque tuvo un desgarro, pero cuando entre, cuando arranque a jugar, no tienen chance. Pon en plena. Pon en plena, amigo. Sábado, domingo, el 1, Marte, lo llevaré. Ay, ¿cuánto falta para el viernes? Mirá como lo chiflan. Ah, me quedan dos sordos. Recién entró gobe y ya lo están chiflando. Y de aquel lado, el lado enemigo. Tengo al enemigo net, un amigo que es Juan Sallao. Yo, que lo conozco, que usaba pañales. Más le vale que hoy mueve pa'l horto, que no lo dejo seguir en Instagram. Vos en mi sitio viendo esto, mozudo. Más te vale que resodo. A ver, a ver. No, así no, al revés. Bueno, acá estamos con un hermanito. ¿Cómo sale a Guadá hoy? No ganamos. ¿Qué? No le vas a mojar nunca, nunca. No, no es complicado. Pero pará, escuchá. ¿Quién es el goleador de Aguadá hoy? Goleador. Y espero que el negro chico. ¿Y uruguayo? ¿Algún uruguayo que encare hoy? Hoy, Metcler. ¿Quién? Metcler. ¿El tío? Sí. Un milón más arriba. Un milón más arriba. Ya arrancaron todas las chicanas. No, 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 no. Un milón más arriba. Vamos con Ranca. La gara sin manisela para el griego, el griego para la chica de... No sé qué relataba. A ver, a ver, mi madre no es que da. El culo no te va a ser un salto. Los lindos vamos a eliminar. A ver, mi madre no es que da. ¡Eh, eh! La gara sin manisela para el griego, el griego para la chica de... ...de los lindos vamos a eliminar. ¡A ver, mi madre no es que da. ¡Ah, qué atreve! 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 ¡A ver, mi madre no es que da. El primer cuarto Go es 18 16 Estamos ahí, estamos ahí, estamos peleados Mi hermanito Lala Que acaba de ascender con cerro Y vino a petejar para acá Porque sabe que esto es bueno Un saludito ahí Un saludo para la gente Camilo 535 Es lleno Arriba el cerro ¡Gracias! 4 a 2 4 a 4 El entretiempo Está muy parejo Muy parejo Mucho mejor que sea así Así el final es más atractivo Más detenido La cosa que hay mucha gente Que algún día va a morir el corazón Gracias a todos ¡Gracias! 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 Falta 1 minuto 30 para que termine el tercer cuarto. Vamos perdiendo por 6 puntos. Terminó el tercer cuarto. Para que el último perdiendo agua por 9 puntos. Vamos a ver qué pasa. Vamos perdiendo por 6. Faltando 6-20. Vamos. Vale amigo. Te lo pido por arriba. Una de 3. Nos sirve. Nos sirve. Vamos. 7-3-6-2. Faltando 5 minutos. Lacan me robó a la contra. ¡Amigo! ¡Nos pusimos a 4! ¡Nos pusimos a 4! ¡Ponga huevos! Estamos ahí, guacho, falta nada. 2.30, estamos a 4. Me tengo fe, guacho, me tengo fe. Dale, 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 dale. ¡Aca va el primero, me tenés el segundo, por favor! ¡Aca vale que nos ponemos a 3! ¡Aca va el segundo! ¡Aca vale, dale! ¡Aca va! ¡Aca va el segundo, fricocho! ¡Saltan 44 segundos! Vamos a perder 1 por 6. ¡Aca va el segundo, fricocho! ¡Aca va el segundo, fricocho! ¡Aca va, rimo! ¡Aca va, rima y aca! ¡Venga el segundo! Bueno, hoy ya es otro día Yo estoy más tranqui Ayer estaba re quemado Por eso no quise hacer el video Para cerrar el vlog Pero nada, espero que les haya gustado Nada, perdimos En la vida de Segan ahí se pierde Hay revanchas El año pasado nos re gozamos Con el último partido que le ganamos Y está bueno que todos tengan alegría Guacho, porque sería aburrido Si siempre ganamos nosotros, siempre ganan ellos Está bueno que uno y uno Es lo que tiene lindo el deporte Hay para todo Así que nada gente, espero que les haya gustado Y bueno, denle like, suscríbanse Y todas las chiches, así me ayudan un montón Y sigo haciendo esas cosas que me gustan Pero me cuestan, porque no sé si han visto Que como que me toqueo un poco Me da un poco de vergüenza grabar A veces no sé qué decir Pero si sé que le dan apoyo Les gusta eso, voy a seguir haciendo cosas parecidas Muchísimas gracias Y ya